Boca, que yo estuve ahí, tiene que empezar a decidir cómo quiere jugar, qué sistema va a emplear. Entonces desde la 17 hay un camino para ir a jugar profesionalmente. Es muy importante alguna vez el director deportivo, que digo yo de pantalón corto, que vea cómo trabaja la 15, la 17, la 20, para que tenga todo un mismo fin, que sea una pirámide. ¿Ese es el problema de fondo de Boca? ¿Sabes dónde está el problema? ¿A qué juega? Termino con esto. El problema está que el presidente o el presidente deportivo tiene que llamar a los técnicos con la misma idea, porque si no pasará a la Z, después pasará a la B, para la G. El problema que tiene, que lo dije anteriormente, cada sistema necesita las cualidades de los jugadores para el sistema. Si vos llamás a alguien, Franco Menotti, tiene que jugar 4-3-3, y después pasás a un técnico que no juega con 4-4. Bueno, ya, ¿cómo es eso? Claro. Eso no tiene, cada campeonato ves que Boca no sabe qué va a dar. Que yo decirte, Boca, tiene que definirse, empezálo con Riquelme. A ver, ¿qué fútbol te gusta? El famoso hoy que todos ustedes hablan 4-2-3-1, ¿te gusta jugar con línea de 3? El 3 puede ser el 3-4-3, puede ser el 3-5-2, llámalo como quiera, o te gusta 4-3-3. Pero tenés que ir trabajando con la característica de los jugadores para el sistema. Si no, ¿qué dije yo? Con Almirón se jugaba de una forma, después con otra forma. Bueno, ¿sabes qué?